Música Cada noche amanece el pari En un día en que todo ocurrió Como un sueño de lo que hicimos Como tu vas a ver Yo me he sorprendido en mi amor Yo como escapadeado Y escondido Por esta roguesidad Hasta donde nadie está con el pari 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 Música La luna que está con el pari Hasta donde nadie 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 está con el pari